Desde aquí va una propuesta. Hay gente que ha dicho que hay que hacerlo por ley. Yo creo que basta con la honestidad y con la propuesta que vamos a lanzar y que vamos a poner encima de la mesa. Si nos habéis llevado una repetición a segundas elecciones en el 2019, a las cuartas en cuatro años, si de estas elecciones nos sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que a lo mejor todos los que no hayamos sido capaces tenemos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos? Yo creo que los dirigentes políticos que no son capaces de producir gobierno al servicio de la gente deberíamos dar todos un paso atrás. Yo me comprometo y estoy esperando que se comprometan los demás. Si no hacemos nuestro trabajo, si no servimos, no para llenar auditorios ni para llenar minutos de televisión, sino para poner en marcha políticas que aseguren a la gente que la próxima crisis nos coge con protección social, con diversificación económica, con redistribución de la riqueza, con justicia fiscal, con combate a la violencia machista, con la garantía de que somos un país solidario que cuida de su gente las buenas y las malas, si no estamos a la altura, yo creo que todos deberíamos dar un paso atrás y dejar paso a gente que lo sepa. Ahí está mi compromiso. Espero que cojan el guante.